Hola Pero no mueva la cámara Aquí, venga Hola chicos y chicas Y bienvenidos un día más a mi canal Hola Como veis tenemos Tres invitados muy especiales Que son mis sobrinos Que son mis sobrinos Y bueno, ellos mismos se van a presentar Miguel Yo soy María Y yo soy Alba Bueno pues estos son los que Creo que este es un vídeo Que nos vamos a reír muchísimo Y que vamos a hacer Que vosotros también os reáis un montón Lo que vamos a hacer Son preguntas que he estado buscando Y bueno pues las voy a Dividir entre ellos Para ver que contestan Vamos a empezar La primera pregunta es ¿Por qué hay gente zurda y diestra? Es más normal que Que haya más gente diestra Pero... Y la gente zurda que es anormal No es normal No que la gente diestra es normal Sino que es más normal Ver gente diestra que zurda ¿Por qué hay más? Vamos con la siguiente pregunta ¿Por qué hay gente que ronca? Porque sus sueños son muy fuertes Porque es un fallo Cuando te vas haciendo más adulto Es un fallo de los pulmones Y bronquios Que entonces al dormir Te cuesta más respirar No tiene por qué Porque papá dice que yo ronco Vamos que la siguiente pregunta ¿Por qué la gente tiene pecas? A ver Miguel ¿Por qué se dejan de todo? ¿Y por qué le sale así, le brota? Pecas No, porque dicen una cosa Que la otra no quieren Bueno, lo demás no tendrán sentido Pero para mí sí ¿Sabes lo que son pecas? Muy bien Pecas en la cara Ah, eso, eso ¿Qué cosa más que era? De... Pasa palabra Vale Siguiente pregunta ¿Por qué algunas abejas son reinas y otras no? ¿Por qué han nacido chicas y otros chicos? Pues porque la abeja reina es la más grande y la más gorda De 3 kilos, ¿no? La que pesa 3 kilos de la abeja Y luego cuando huele hace guau Y la cara en la barriga Vamos con la siguiente pregunta ¿Por qué nos ciega el flash? Que la luz en los ojos no hace pum Y morimos, ¿no? Sí La luz trambórica Sí, hace pum Oye, pero Es que a ti a veces no te pasa Que cuando estás durmiendo Y de repente te entra el pis Te vas al baño Y enciende la luz Y no puedes ver Que no puedes ni abrir los ojos Porque tus ojos Mientras... ¡Tus ojos! ¡Tío, solero! Es que tengo un problema últimamente Y es que... Cuando dice alguien alguna frase Que se utiliza en alguna canción Me da por cantar Yo no sé por qué será La vida Es dura ¿Por qué tus ojos? ¿Por qué? Mientras tú estás en la cama O hagas lo que hagas Se adaptan a la oscuridad O a la luz A la poca luz que haya En la habitación Pero la pregunta no era ¿Por qué cuando te haces pis No puedes ver por la noche? La pregunta era Porque el flash te molesta Vale ¿Por qué saltan los delfines? Porque el agua impulsa y... ¡Buuu! Porque... Tienen que respirar Entonces salen al agua Disparados y hacen... ¡Buuu! ¿Disparados? ¿Por qué? Porque... ¡Es que hay un cañón bajo el agua Es que hay un cañón bajo el agua Y hace... ¡Buuu! Siguiente pregunta ¿Por qué el mar es salado? Llegó alguien un día al mar Y dijo Voy a echar aquí un poquito de sal gorda Que este agua está muy aburrida No ¿Entonces? ¿Por qué las salas se pulsan sal? En las salinas Cuando hay sal De calpe Las salinas de calpe Solo las de calpe Cuando hay... Como hay sal ¿Sí? No sé Habrá así como una cosa que llega al mar Y entonces la sal de las salinas Llega hasta el mar O sea Las tuberías Las tuberías Me pregunta ¿Por qué cuando tenemos hambre Nos rugen las tripas? Porque necesito comerlo Si no, luego mueres Cuando tienes hambre Y el estómago está vacío ¿Sí? Pues te suenan las tripas Pero a ver No está vacío Porque ahí es que... Hay huesitos Pero... A ver No tiene sentido que esté vacío el estómago Porque hay huesos Vale Hay huesos en el estómago ¿Cuántos hay? Por casualidad Por saberlo ¿Cuántos huesos hay en el estómago? Sí Unos cuantos, ¿verdad? Vale, contándolo ya no sé ¡Oh! ¡Está bien! ¡Vale, yo he hecho! Siguiente pregunta ¿Por qué la sangre sabe a hierro? ¿Sabe a hierro? A ver No tiene ningún resultado Porque no sabe a hierro ¿Como a qué? ¿Como a potaje? Es que yo nunca he chupado el hierro Hay que ser tontos para chupar el hierro Entonces no sé cómo sabe el hierro Vale, pues hay estudios que dicen Que la sangre sabe a hierro ¿Por qué? Muy bien, pues no lo he dado ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que no sabe No sabe a hierro ¿Es que hierro? Es... Plata, ¿qué? ¿Qué dice? Bueno Me está chupando el piercing Para saber si sabe a hierro ¿Ahora qué te parece? ¿Que la sangre sabe a hierro o no? Sí A que sí Porque nos acordamos de los sueños Si no son realidad ¿Tú has soñado a veces que vuelas? No, pero cuando eras chiquitito A veces está mi futuro Por favor Y cuéntanoslo Ir a la clase de varía Conocer a muchos amigos ¿Ah, sí? ¿Cuál era la pregunta? Yo muchas veces Sueño 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 Y a veces no me acuerdo de los sueños Porque se genera una ilusión Se genera una ilusión A mí se dice que cuando sueñas Y no se lo cuentas a nadie Ese sueño se hace realidad ¿Y te ha pasado alguna vez? Sí ¿Y qué te pasó? Esto primero me pasó Y luego lo soñé Era mi sillón, ¿no? Y no sé por qué me daba miedo Era una pesadilla Vale Pero no sé por qué era una pesadilla A mí me daba miedo Vale Vale, vale, vale Era el sillón La cámara te quiere Cuéntaselo Y estábamos Mi hermana en una punta de sillón Y yo en otra Vale Y había un hueco Y no sé Nos poníamos a mirar así Y de repente aparecía Ahí un monstruo Así ¿Y eso te ha pasado en realidad? No ¿Esa? ¿Sí? ¿Cuándo te ha pasado eso? Cuando yo no sé Para no quedarme a dormir En tu casa más Cuando yo no sé Pero ¿y qué monstruo Se te ha parecido a ti? No Cuando vais caminando Y por ejemplo Habláis con una persona Y os parece que ya lo habéis bebido No penséis que lo habéis soñado Es un espejismo María Yo el otro día En mis sueños Como yo quiero tanto un móvil nuevo Como yo quiero tanto un móvil nuevo Soñé Y mi hermana tiene tanto Una tarjeta así Para mi Yo soñé Yo soñé Que mi madre me decía María Cuando se te rompa el móvil Te compro otro Y mi hermana decía ¿Y por qué a mí no tengo una tarjeta? Y mi madre decía Porque quiero que mi hermana tenga un móvil en condiciones Y a mí eso Se lo preguntaba a mi madre Y todo en el salón Se había pasado de verdad Pero Era un sueño Me sentí más mal Siguiente pregunta Esta es la penúltima pregunta ¿Por qué los niños cogen piojos? Porque cuando tocan una cosa de suelo Entonces los Entonces Lo que está sucio Se lo convierte en Piojo En virus Y luego en piojo se va multiplicando con los obesos Hasta que luego se los quitan ¡Qué pasada! Cuando vas a un bosque o algo Que tenga plantas Los piojos suelen estar Normalmente en los bosques ¿En los bosques? En la... ¡Ay, piojo! Pero ¿Onda? Pero vamos a ver Digo yo Pero que no os peguéis En los bosques Según María Los piojos están en los bosques ¡Si que no acabo yo! Pero ¿qué agresión es esta? ¿Pero qué nento es este? ¿Qué pasa? A ver, yo creo que... ¡Ah! ¡Calla! Los piojos es un bicho microscópico Que es como una bacteria Entonces Pues Las bacterias se crean En los... ¡Ay! 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 Y algún niño ¡Ay! ¡Coge esa bacteria Normalmente cuando te da de lado ¡A ver! ¡Un niño! ¡Aquí en los ojos los tienes! ¡Eh! ¡Piojos! Pues Este piojo va poniendo liendres Que son sus huevos Y Se reproducen entonces Cuando yo Me acerco a una persona Si yo tengo piojos Mi piojo salta A su pelo Y se reproduce por su cabeza Y así todo el mundo coge ¡Una cosa! ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta tanto ducharnos con agua caliente? Porque así luego duermes calentito y muy agustito Porque en la mayoría de los seres humanos O sea, hermanos y personas Nos gusta todo lo que esté relacionado con el gusto Y el agua caliente Yo creo que te da mucho gusto Que no lo vas a conocer Y el agua caliente Amigo Os doy muchas gracias por escucharnos Por ver nuestro blog Y por ver nuestra familia Es muy numerosa y muy divertida Y muy buena Y para los amigos Y para los amigos Pues ya les dao Pues ya les dao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!